Luis Ballesteros, un aplauso para él. Luis, ¿debo haber alguna razón por la que hoy nos sentimos fríos, verdad? Quinti, estamos un poco fríos. Bueno, ¿qué tal Luis? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí. Te veo en forma, te veo bien. Me alegro, muchas gracias. ¿Será porque se ha pegado pateando 40 días y sus 40 noches? Por la noche no he caminado. No, desde Monzón hasta Santiago de Compostela. En una decisión rápida de estas. ¿Qué hacemos mañana? Pues nos vamos... Ah, tutao. Ah, tutao. Ah, muy bien. Y has conseguido las indulgencias y todas esas cosas. No, porque este año no era compostelano. Este año no era compostelano, de verdad. Nuestra ignorancia es tan profunda. He conseguido las agujetas, las ampollas y el cansancio. Las agujetas, las ampollas, el cansancio y que estás en forma. Y que estás en forma, ¿sí o no? Sí, 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 es verdad. Bueno, está comprobado, quiero decir, si has ido hasta allí. Bueno, Luis aquí viene a cantar, no a hablarnos de su vida ni a contarnos cómo ha conseguido estar más musculoso, más fuerte. Y ha venido a cantar, como decimos. Nos va a cantar para empezar y para tener buen sabor de boca para seguir, un tema de Ricky Nelson que se titula Muy Famoso, ¿eh? Hello, Mary Lou. Un aplauso muy fuerte para Luis Ballesteros. Gracias. Un poquito de country para empezar, a ver si lo animamos un poquito y empezamos a divertirnos a estar más. Muchas gracias. 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 Gracias.